¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Y en combate, o estelar de la noche, que se realizará a la distancia de 10 rounds y estará en juego, el título Fede Latin de la categoría Welter de la Asociación Mundial de Boxeo. En el Rincón Azul, con un peso de 66 kilos, 600, 66, 600. Récord oficial, 20 combates realizados, 14 triunfos, 4 derrotas, 2 ganadas antes del límite. 8 ganadas, por supuesto, para el hombre de Añatuya. Santiago del Estero, José Hugo Acevedo. Y en el Rincón Rojo, con un peso de 66 kilos, 600, 600, 500. Récord oficial, 23 combates realizados, 21 triunfos, 1 derrota, 1 empate, 7 ganadas antes del límite. Para el hombre de la banda, Santiago del Estero, Hugo Peñato, Roldán. Primer round. Este es un buen combate, una buena propuesta. El récord oficial de Acevedo, pasado en limpio Silvana. 14 ganadas, 8 antes del límite, 4 derrotas, 3 por knockout, 2 empates. Saludos, espera la caminación. Suerte, señor. Ahí está. El de Roldán, 21 victorias, 7 antes del límite, 1 derrota y 1 empate. Este es Gómez. Estadio lleno, gran clima y este es el aperitivo. Un, dos, afuera. Que ya se viene. Primer round. Comenzó. Suena la campana, empiezan las emociones. Pantalón rojo para José Acevedo. De Argentina para Hugo Roldán. Suelto, suelto, suelto. Traje suelto, suelto. El Niato. Buena, Peca. En un choque de santiagueños, cada uno con su estilo, que será bravo. Acevedo reside en San Francisco, en Córdoba. Buen combate. Atención que pasó al ataque de entrada, Roldán suelto. Nacido Nanatush. Sí, le digo por el pasado que la acompaña, Roldán salió sin temores a tirar la izquierda a fondo, plantado como zurdo. Viene de caer en Atlantic City. Muy bueno. Por puntos en diez vueltas. Frente a Joseph Adorno. Estoy hablando de Hugo Roldán. Está quinto en el ranking de la FAB. A pesar de que hizo buenas peleas afuera. Bueno, en Panamá. Parejo. Y en México. Ahora quiere reposicionarse Acevedo. Estudiando la maniobra allí en la media. Mete el chab. Retrocede Roldán. Qué buena mano. Es un boxeor extraño. Que se mueve permanentemente. A veces cambia la guardia. Hablamos del Niato. Que le irá seguramente mostrando su verdadero short. Ahí cruzó bien de izquierda. Fíjense cómo está de diestro Roldán. Ya cambió la guardia. Recibe Acevedo. Atención que hay un momento de quiebre. En el primer asalto responde con el cross Acevedo. Pero que impone el ritmo Roldán. Que mete uno, dos. Se planta el zurdo. Llega con derecha. Contra las hojas Acevedo. Queriendo pasar el mal trago en el inicio del combate. Tira, tira, tira el Niato. Mostrando cara. Acevedo regalando mentón. Muy bien. Queriendo rebelarse y salir del fondo con bombazos a pleno. Excelente. Que no llegan. Acevedo viene de perder frente a Gabriel Corzo en SKU. En Catamarca. Ajá. Es la única que no perdió por knockout. Así es. Cuatro derrotas. Buena guardia. Atención que metió linda derecha. Roldán no está bien Acevedo. La sintió el chinito. Tira Roldán. Queda tiempo. Tiene casi un minuto y pasa el ataque Niato. Que quiere sacarse rápido el combate de encima. Ganar la corona y volver a hacer. Gancho de izquierda. No está bien Acevedo. Que como bien dijimos, tres de cuatro. Las periodistas del límite. Quiere rebelarse. Quiere plantarse a vender cara. La derrota. Atravesar el momento tirando. Pero es mejor. Y más firme Roldán. Buen ascendente. La domina. Del nacido en la banda. Atravesando la tormenta. Acevedo. Que luce un tanto más reposicionado. Pero cuidado. Un buen round. Mete ya a Acevedo. Para demostrar que está entero. Cuanto menos desde lo espiritual. Tras un arranque esquivo. Ahora recalcula Roldán. Wow. Se va la primera vuelta. Excelente. Trabajando Niato. Lo empuja Acevedo. Para sacárselo de encima. Trabajando la fricción. Campana. Segundo round. Con criterio y siendo cauto. Comenzó. Se llevó la primera vuelta. Sufriendo demasiado Acevedo. Veremos cómo ha soportado el castigo. Y cómo se recupera en esta segunda vuelta. Luciano. Segundo round. Se dio a tirar Roldán. Parece suelto. Sin temores. Bien. A pesar de tener enfrente a alguien que supo ser campeón argentino y sudamericano de la división ligero. Hoy hay un título welter de todas formas en disputa. Asume el riesgo Acevedo. Aunque Roldán también vende la proyección de perder aquí. Las excursiones serán menos frecuentes. Muy bueno. Plantado como zurdo Roldán. Muy bueno. Tirando y llegando el Niato. Se planta en la corta Acevedo. Esa es la distancia linda derecha. De Acevedo. Se matió Roldán. Metió la mano el chinito. Cuidado que el excampeón dice por algo. Por algo tuve la corona. Llegó, llegó, llegó. Justo en ese cambio de guardia es donde recibe el castigo. Atención que está conectando a fondo Acevedo. Le tira el cuerpo encima a Roldán. Pero el que cruza la derecha es el chinito que mete a fondo. Allí en la fricción trabajando el cuerpo cuerpo. Apuro cruzado. Quiere responder el Niato que le tira la carrocería encima para quitar recorrido. Y ahora el que se recuesta es Acevedo que sale con el cross. Atención que el chinito está rememorando buenos viejos tiempos. Y Roldán atravesando como puede la tormenta. Se vació en esta andanada de golpes. Veremos si la condición física lo acompaña, lo respalda. Hay un corte breve en la ceja. Fue producto de un cabezazo. Lo marcó Gómez. Atención que llegó otra vez con el ya firme. Acevedo. Buena guardia. Como repensando qué hace Roldán. Ya no actúa con naturalidad el Niato. Al que se le reflejaron las piernas, Silvana. Sí, pero tiene muchos saltos para recuperarse. Se puede basar el oxido en sus piernas. Atención que quiere salir y entrar Roldán, pero recibe algún vuelto de Acevedo. Que no le permite entrar en plena confianza y cruza a la izquierda. Al lado, mina. Acevedo era un valor muy sólido cuando mantenía aquel invicto de 13-0-1. Y se lo pedía para Tito Lemus en alguna charla de café, teniendo en cuenta que era un ligero encumbrado el campeón argentino, nada más y nada menos. Y sudamericano. Esperemos ver a Tito Lemus pronto. Está entrenando 24-7. Sí, bueno. Yo lo quiero ver arriba del resto. Excelente. Yo también. Toca, toca con la izquierda Roldán. Pero mete ya firme Acevedo para quizá poner el sello a la vuelta. Amarra Roldán, campana. Tercer round. Lo frenó, lo hizo. Piernas de gelatina, dice un amigo mío. Sufrió en este asalto Roldán. Emparejó las cosas, pero tampoco se destacó demasiado. Luciano, ¿usted qué almorzó hoy? Me contaron. Una ensalada. Nada más. Con papitas. Tercer round. Un saludo al profesor Ardiles. Siempre atento y cuidando. Y yo al doctor Lanari. Ya que estamos. Muy bien. En él la chiqui Acevedo. Fíjese que ya se está desprendiendo una publicidad del pantalón del chinito. Tiene que estar atento Gómez. Muy bueno. Trabajando al cuerpo Acevedo. Muy bueno. Estando como diestro Roldán. Esto es lo que lo hace extraño. Aunque no por eso poco efectivo. El récord lo respalda. Y un buen triunfo allá lejos en el tiempo ante Lucas Bastida. No sé si usted sabe. Seguro que sí. Parejo. Estará presentando el tornado. Allí en Francia en poco tiempo. Qué buena mano. Jab, jab de Roldán. Se toma su tiempo Acevedo. Pero es esto él. Pasa de 0 a 100. Explota y tira en la corta. Trabajando el cuerpo cruzando la izquierda. Quiere con el up a Roldán. Cruza a la derecha. Sale Acevedo. Excelente. Se prende allí cuando pasa al ataque el chinito. El ritoma y dame. Domina el combate. Derecha de Roldán pero recibe el gancho de Acevedo. Plantado como zurdo. Niato. Fíjese Silvana como cambia la guarda. Tira, tira, tira y sale. Claro. Sí, pero no es un buen negocio para Roldán ese cambio de guardia constante. No es tan veloz. Excelente. Es un vicio de la era moderna y muchos piensan que lo pueden hacer y bien. No sé si usted se fija también, incluso a nivel internacional. Sí, sí. Algunos practican el switch y no sale. No, y lo peor es cuando reciben una mano fuerte con las piernas prácticamente paralelas. Derecha arriba de Roldán que metió cintura, escapó del fuego. Hizo pasar de largo Acevedo. Igualmente se mantiene. Fija el plan cerradito y explotando. Pasando rápido de la larga, casi con un salto a la corta. Gancho de derecha. Debanme acordar que después diga algo, un asterisco. Recuérdeme sobre los especiales de boxeo de primera que estamos a punto de cumplir 30 años. Eso. La producción trabajando. Al estajo. Sí. Noche y día. Está bien, un buen combate. Llegan mensajes 4 de la mañana haciendo preguntas. Colaborando, esta periodista colaborando con la producción. Seguro. Llamando a todos los boxeadores. Contéstenme a algunos que miran. Muy bien. Porque queremos entrevistarlos. Guau. Queremos recordar las grandes hazañas. Excelente. Los duelos. 10 segundos, se va, se va, se va, se va. Acevedo atacando. Roldán esperando. Campana. Cuarto round. Justamente me dio el pie hablando de Billy Godoy. A Sebastián Haaland lo necesitamos porque han hecho dos peleas fantásticas y están para recordar en los programas especiales de los 30 años de boxeo de primera. Así que respondan, muchachos. Salió a Chicar Acevedo cuando estamos ya en el cuarto round. Buen combate. Está suelto el chinito. Atención que chocaron las cabezas, cuidado. Cuidado porque se metieron los dos al mismo tiempo. Ya pasó en el primer round, ahora vuelve a pasar. Feo Cocaso detiene las acciones Gómez. Veremos si hay algún corte, alguna consecuencia. Muy bueno. Se lo nota suelto a Acevedo a pesar de que perdió 3 de 4 por knockout. Como no respetando la mano de Roldán. Después dígame cuántos knockouts tenía Roldán que lo dijo, pero me quedó allá lejos. Yo no tengo buena memoria, usted sabe. Siete. De 21 victorias. Un tercio de los triunfos. No es el número de un bloqueador. Cuidado que está muy cortado Roldán. Acevedo se queja de cualquier forma. Los dos están cortados, mire. Excelente. De haber habido otro corte imperceptible porque en el primero no pareció esa ser la consecuencia. Por lo menos para el Niato. La pelea se ha desordenado. Domina el combate. En este cambio de guardia constantemente. Los dos están cortados. Claro. Oceja izquierda. Muy bien. Es que este me da la forma de pelear de ambos, ¿no? Se mece. Sí. Ajá. Médico. Altaya. Bélive. Buena guardia. Ahora lo van a revisar a Roldán. Buen ramo. Excelente. Tiene que un poco más arriba. Yo creo que... Cierra, 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 cierra. Gancho de izquierda. Listo. Fue más en el parietal. Gancho de derecha. Acevedo. Una incidencia que seguramente altere los planes de uno y otro. El de Roldán parece más complicado. La domina. Trabajando con la izquierda a fondo el Niato. Quiere con derecha. Responde con el contragolpe. Gancho de Acevedo que pasa el ataque. Todavía queda en medio round. Cambiando de guardia. Avanza Roldán. Claro, con la cabeza por delante, Silvana. Fierde forma. Pierde el norte. Muy bien. Avanza sin guardia. Excelente. La cabeza por encima de la línea de los puños y ahí está la consecuencia. Hay sangre en ambos. Llegando con la izquierda el Niato. Esperando el momento Acevedo. Toca, toca Roldán. Tiene mejor manejo de piernas. Tirando a fondo a la zona blanda Acevedo. Encontró ahí un buen blanco. Responde con el upper. En la corta el Niato que cruza a la izquierda. Buen ascendente Roldán. Suelto, suelto, suelto. Acevedo que viene a cara descubierta. Yo le digo, no sería inconveniente llamar de vuelta al banco en cualquier momento. Bienvenidos a Boxeo Argentino. Fíjese la herida de Acevedo. Yo soy el culti, responsable de este espacio. Si vos ya me conocés y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conocés este canal, quedate. Que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas. Pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento. ¡Quinto round! Comenzó. Emplear de la mejor forma. Un buen pro. Bueno, Pexano. Quinto. Pero una incidencia seria para faltar todavía más de la mitad. Bien. Buen combate. Bueno, es un tema. Cuando queda menos de un minuto, empieza a moverse Roldán. Suelta el jab. Demasiado parado Acevedo en esta vuelta. No tan activo. Ahí lo tiene el chinito. A ver si cruza a la izquierda. Suelto. Trabajando con la derecha, pero... Sí, golpe, sí, golpe. Muy bueno. Rápidamente la desprolijidad. Bien definidos los roles. Uno avanza, el otro... Ataca retrocediendo. Parejo. Acevedo que avanza en ataque. Más vertical, su boxeo. Más frontal. Qué buena mano. Y esas son las malas decisiones que toma Roldán. Diez segundos se va. El quinto. Fallando Acevedo. Sería con derecha, sonó la campana. Sexto round. Comenzó. Muy bien. Sexta vuelta, Luciano. Sexto round. Se va deshilachando el combate. No me gusta. Dígame algo que me anime usted que siempre está ahí arriba. Yo iba a decir lo mismo. Ahora le pregunta González. Quiero algo en la cresta de la ola. Un buen boleado. Puede remontar, ¿eh? Puede remontar porque faltan cinco saltos, pero depende de ellos. De las decisiones que tomen ellos. Claramente. Buen combate. Se mueve, se mueve, se mueve Roldán. Es un buen plan. Acevedo es un boxeo más bien de pie pesado, que ahí recibe el derechazo del Niato, que es explosivo. Pero después de meter esa mano de afuera hacia adentro ya, o amarra, no le mete continuidad. No hay cuatro o cinco puntos consecutivos de Roldán. Él podría resolver de forma simple, esperándolo nada más. Y boxeando en la larga distancia. Simplificaría todo tipo de acciones. Y de hecho, en esa guardia, en esa distancia, en ese andar abriendo el cuadrilátero, se luce. Qué buena mano. Tiene otra visibilidad, otra amplitud periférica. Domina, gobierna todo el cuadrilátero. Cruzado a la izquierda. Acevedo, tiene que meterse en la corte y soltar a todos los que tiene el chilito, porque no lo va a cazar nunca Roldán. Genial. Suelto, suelto, toca suelto. Si ya tienen al rival que avanza, ¿para qué avanza? Domina el combate. Me pongo en la mente de Roldán. Si ya es Acevedo el que viene. Claro. Muy bien. Excelente. Repiquetea y se mueve Roldán. La pelea le pide algo más a Acevedo ahora. Que está muy pensativo allí. En la medida y la larga. Suelto, suelto, suelto. Y Roldán rápido amarra el brazo. Toma el brazo, Acevedo. Buena guardia. Tiene esos recursos. Que lo hacen todavía más extraño. Buen gancho de Roldán. Suelto, suelto, suelto. Fíjese, conecta y amarra. Conecta y abraza. Buen round. Ahí tiene que tirar a Acevedo. Esa es la zona. No. Excelente. No lo deja Roldán. Recién ahora se para a Gómez. Gancho de izquierda. Buena mano. Ascendente de Acevedo. La aguantó a pie firme Roldán. Pero el chinito se guardó la contra. Cruza a la izquierda. Responde Roldán. Va con derecha. Tira al neato. Mete cross. Lo domina. Y ya la sangre empieza a aparecer. La domina. En la cara de Roldán. Eso. Busca el el ojo le dicen a Acevedo. Le queda ideal para el cross. Cuando Roldán se planta de... Da la sensación que Acevedo es el boxeador que tiene poco por perder. Es así. Suelto. Muy bien. Después de perder contra De León Acevedo, de cinco peleas, perdió tres, ganó una y empató una. Fue un par de aguas esa derrota. Séptimo round. Se podría dar un empate, por ejemplo. Comenzó. Es un buen recurso. Ante horas muy parejos. Sí. Y que un punto entero parece mucho premio. No porque no se pueda ver un ganador, sino porque justamente para no castigar al que quizás no hizo un poquito algo mejor. Entonces, una salida salomónica para algunos asaltos. Mire la gente, mire la gente, 58, 50, ahí se es Roldán. La ve un poco más cerrada. Ahí está el QR. Y el hashtag, boxeo de primera para participar. Mientras Roldán suelta el jab. Y pega ese grito, acompañando acá de envío, peligroso. Muy bueno. Ya lo charlamos con Marcelo esta misma noche. Muy bueno. Sobre la peligrosidad de impactar con la boca abierta, porque allí una contra, un golpe certero en la mandiula genera consecuencias graves. Me quedé pensando en esto de los fallos. Hablo a nivel en general, jueces internacionales. Después aparece la ley de la compensación, que no es ninguna ley. Que van acomodando. Qué buena mano. Bueno, si le di uno cerrado a uno, después le doy el otro cerrado al otro. Y ahí se diluye una tarjeta clara, elegible. Tirando todo a Cebedo para que nada sea cerrado aquí. Excelente. En la corta se emplea el chinito. Llega Roldán, acompaña con la cabeza. Es imperioso que Dómez sea un tanto más severo. Tira, tira al Ñato, mete derecha. Otra más, retrocede a Cebedo. Y aquí lo tiene Roldán. Queriendo aguantar y responder como pueda Cebedo. Llega, llega al Ñato. Uno, dos, tres, cuatro. Son todos los empleos del Ñato. Responde con el cross de izquierda, Cebedo. Excelente. Te vas directamente. Se activó la pelea. La gente aplaude porque se pasó. De la inactividad al puro cruce. Buena guardia. Quiere salir de ese letargo, Roldán. Cuando sigue apreciando cómo recorre la sangre en su rostro. Buen round. Excelente uppercut. Tiene muchas más ganas de liquidar esto rápido, Roldán. Gancho de izquierda. No quiere llegar a los diez. Gancho de derecha. Está tirando a la izquierda, optando por pelear de lejos, Roldán. Más clavado allí en el centro, Cebedo. Lado, mina. Eso. Se está viendo un buen combate. Echando a Cebedo, pero no pasando al ataque cuando quedan veinte. Y otra vez Roldán tira el cuerpo encima. Es, insisto, necesario que Gómez advierta con mayor severidad. En ningún momento nos ha advertido. Excelente. No recuerdo, sinceramente. Campana, pasó otro round. Octavo round. Comenzó. Bueno. Todo suyo. Bueno, octavo. Un buen cross. El infinito. Buena peca. ¿Usted qué número es? El trece. Un buen boleado. Soltando el llave a Cebedo. Ya en el amanecer del octavo. La pelea le pide un poco más. La gente también ve que Roldán se aleja en la consideración. Pero por lo pronto, siendo a Cebedo un ligero natural, a Roldán le ha costado la pelea. Pasa al ataque el chinito con la derecha. Cruza también. Una buena mano a Roldán que mete uno, dos. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Imprimiendo la cantidad a Roldán. Esperando para guardarse la contra a Cebedo. Explotó el llato. A veces la necesidad de pelear, de trabajar, porque no nos olvidemos que es un trabajo. Más allá de que no alcance o sí. Hace esto, ¿no? De decidir pelear con un boxeador más pesado, entre la teoría. Qué buena mano. Lamentablemente. Se pone sobre la mesa. A veces la necesidad impera eso. Excelente. Genial. Persigue, pero no conecta a Cebedo. Domina el combate. Suéltelo, suéltelo. Suéltelo. Roldán de Arratos parece un boxeador elegante y Arratos un boxeador ordinario. Muy bien. Son como dos en uno, Silvana. Por eso le decía, cuando avanza es otra persona. Otro boxeador. Pellizcó con la izquierda en cross a Cebedo. Prendido en otro gimnasio. Cuando retrocede, hablamos de un boxeador interesante. Tirando todo en la corta al chinito, metiendo la derecha, le tira el cuerpo encima a Roldán. Rosa con la cabeza. La esquina se queja. Y Gómez apenas se para. Menos de un minuto en el octavo. Excelente uppercut. Gancho de izquierda. A ver si a Cebedo puede. Llegaba Roldán con el upper. Cruzaba a la derecha el chinito. Pero son golpes imperfectos que no logran quebrar el asalto. La domina. Eso. En la salida Roldán. Aplicando piernas. Un buen round. Quiere con cintura, propone el clinch. Esto es lo que lo hace deslucir. Indudablemente. Si uno repasa el récord de Roldán va a encontrar Silvana. Varias peleas que han tenido cabezazos. Cortes provocados por estos y demás. Cruzaba a la derecha Cebedo. Cuando suena la campana. No penos, Rao. Le damos un abrazo a Rodrigo Morán. Que lo ha acompañado siempre. Un buen cross. Buena peca. 79-74. Esa es la tarjeta, ¿no? Sí, sí. Perfecto. La de la gente. Bien. No, no, no. La suya me parece. A la mía. 79-73. Atención que cayó Roldán, pero no. No, no, no. Claro, sí, es cierto. Ahí está la corrección. No pasó nada. Continúa, dice Gómez. Se lo llevó puesto a Cebedo. Ya tiene muy inflamada la cara, Silvana. Fíjese el pómulo derecho. Otro cabezazo. Otro más de Roldán. Muy bueno. Porque es Roldán quien se mete en la zona en este caso. Sí, entiendo, pero ahí también el árbitro en ningún momento los ha advertido. Los boxeadores están con una frecuencia cardíaca arriba. Arriba de 180 pulsaciones. Entonces es lógico que no puedan discriminar ese tipo de decisiones. Otra vez, otra vez, otra vez. Qué buena mano. Vamos, Gómez. Le descuenta por golpe en la nuca a Cebedo, que no entiende lo que ocurre, Gómez. Cross de derecha. Pero no a Roldán por el uso indebido de la cabeza. Una decisión extraña del árbitro. Le diría que hasta difícil de explicar. Otra vez, fíjese cómo amarra a Roldán y va con la cabeza. Domina el combate. Es increíble que Gómez no se percate. A un buen áper del Niato. Ahí sí. Ahí llegó el puño. Que aguantó a Cebedo. Claro. Que va con la izquierda. Sale Roldán. Muy bien. Y amarra. Excelente. Le dicen la cabeza, claro, desde la esquina a Cebedo. Y tienen razón, Silvana. Que no la supo llevar el árbitro de la pelea. Podría haber tenido otro desenlace. Buena guardia. Tira, 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 tira. A Cebedo y vale, porque él no está amarrando. Quien amarra es Roldán. Que ahora quiere usar tretas, recursos, quejas. Buen round. Alguna vez charlando con Steve Mogan. Excelente uppercut. No está entre nosotros, pero uno de los mejores árbitros que recuerde. De la izquierda. Le dije, ¿cuáles son las cosas que tiene que estar más atento el árbitro? Los golpes en la nuca y los cabezazos son los que dejan consecuencias serias. Y aquí a Gómez se le pasó. Además en el reglamento dice, deben ser inadmisibles los golpes en la nuca. La vio en Acevedo, pero no vio los continuos cabezazos de Roldán. Se está viendo un buen combate. Un buen round. Quiere con la izquierda Roldán. Allí trabaja Acevedo. Y tiene razón desde la esquina de Acevedo. Dice, agarra a Roldán, déjelo trabajar. A nuestro pupilo. Eso dice la escuela Ruben Box allí. Otro clincho, otra vez se para Roldán y otra vez el campanazo que le pone fin. Décimo round. Último round. Un buen cross. Se mueve, se mueve el ñato, mete el chav. Tiene que jugársela Acevedo porque se le va la pelea en la tarjeta de Silvana y en la tarjeta de la gente. Buen boleado. Tirando, tirando, tirando Roldán. Igual acá lo importante son los jueces. Nosotros es anecdótico. Sí, es cierto. Como cuando les desconté puntos a Alejandra Oliveras por pegar de manera recurrente abajo del cinturón. No tan anecdóticas porque a veces después hay algún que otro llamado de los protagonistas. Igual. Pidiendo por qué es. Muy bueno. Pero es parte del oficio, usted sabe. Muy bueno. Uno más. Trabajando, llegó al cuerpo el chinito. Por eso optó por salir Roldán, estirando a la izquierda. Allí va Acevedo, amarra a Roldán, usa la cabeza, no ve Gómez. Que se para, está como loco a la esquina de Acevedo. Se le fue de las manos la pelea del árbitro. Le diría que le quedó grande el duelo. Sí, desde entrada. Qué buena mano. Reclamaba el mono Escobar con buen tino. Las incorrecciones de Roldán. Cross de derecha. Cross de izquierda. Excelente. Y la pelea se deshilachó, Silvana. Se fue apagando. Como un amor de verano. Así. De esos que duran poco, entusiasman mucho y se acaban. Todo fin de semana, diría yo. Tira Roldán. Falla Acevedo. Un amor de Montermoso. Claro. Muy bien. Minuto 20. Excelente. Para que se termine todo. Achiscando a Acevedo. Guardándose una última bomba, seguro. Quiere con derecha. Buen trabajo de cintura de Roldán. Y otra vez, fíjese. La maniobra desplica. Es que acá el Roldán de la larga pasa a la corta. Es una lástima porque los dos mentalmente siempre estuvieron en combate. Nunca se desentendieron del compromiso. Evadieron la pelea. Los estilos no se ensamblaron de la mejor forma. Trabajó y llegó con el ascendente Roldán. Pero si la mira de Roldán está puesta en los Estados Unidos. Yo no sé si gusta mucho esto allí, Silvana. Lo domina. Tocando al cuerpo el Niato. Dejando fuera de distancia a Acevedo. Eso. Allí tira el chinito ya que no le queda otra. Se está viendo un buen copa. Se expresa a fondo. Amarra a Roldán. Un buen round. 20 segundos. Piden un descuento en la esquina de Acevedo que creo que no va a cambiar la ecuación. Porque hay mucha diferencia de puntos cuando se va la pelea. Se va al duelo. Avanza Acevedo. Quiere con izquierda. Cierra Roldán. Allí va el Niato. Filtra la guardia. Tira Acevedo el cross. Contra la soga sale el chinito. Cuando suena la campana. Hicieron los 10 asaltos. Hugo Alberto Roldán. Y José Hugo Acevedo. La pelea empezó bien. Se fue deshilachando. Lo cierto es que habrá un nuevo campeón regional de la AMB. Tipo de decisiones. Y se cruzaron en más de una oportunidad. El árbitro nunca lo advirtió. Aquí repasamos lo mejor del combate. Que lo mejor. La actitud de ambos. La honestidad para pelear. La voluntad. Prometía más la pelea. Ahí está la advertencia del árbitro. En el segundo asalto. Un Acevedo que intentaba por adentro. Un Roldán construyendo en la larga distancia. Con los ascendentes. Séptima vuelta. Algunos rounds más claros. Otros más parejos. Ahí la repentización de Hugo Roldán. Y el último round. Repartiendo el castigo. Y otra vez los cabezazos. Fallo de combate. Fallo de combate. Tarjeta del señor Marconi. 96 a 93. Tarjeta del señor Sabino. 97 a 92. Tarjeta del señor Villegas. 98 a 91. En decisión. Unánime. Ganador por puntos. Y se consagra. Campeón fue de latín de la categoría welter. De la asociación mundial de boxeo. El ñato. Hugo. Alberto. Roldán. Ganó. Pero no gustó. Hugo Roldán. Será algo para reflexionar a partir de mañana. Hoy es toda alegría. Para el nacido en la banda. Que quiere volver a los Estados Unidos. Pero claro. Habrá que corregir. Y bastante. Para hacer pie en la meca. Pero eso dentro de un par de horas. Hoy. A celebrar con el cinturón. Allí colocado. Para Hugo Roldán. Con la imagen de los protagonistas. Nos vamos a la pausa. Ustedes quédense ahí. Hay mucho más boxeo de primera. Gracias.